Música Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos en el mundo del rojo, más rojo que nunca. Y le recordamos a todos ustedes la pregunta que les estamos haciendo. ¿Tiene que dimitir Sánchez por la condena de los ERE a la cúpula del PSOE? Si ustedes creen que no, que Pedro Sánchez no tenía nada que ver, que las ministras de Pedro Sánchez, de los ministros actuales, no tienen nada que ver con ellos, pues voten al 905-881-40. Si ustedes creen que Pedro Sánchez prometió que tenía que haber limpieza y que no tenía que haber corrupción cuando se ha descubierto y se ha condenado al Partido Socialista por mayor caso de corrupción, pues hombre, algo por lo menos, la cara tendría que dar. Y si dimite, pues un peso de estima que nos quitamos todos. Voten al 905-8081-41, amigos. Y para continuar, pues vamos a presentar a nuestra querida Carmen Tomás. Buenas noches, Carmen. Muy buenas noches, muchas gracias. Muy bien. Hacía tiempo que no venías a los... Sí, es verdad, lo echaba yo ya de menos. Empezaste la temporada, yo creo, y desde entonces, ¿no? Ya, sí, sí, bueno. Nos viniste con la noticia del nacimiento de Estela, ¿cómo sigue? Exacto, muy bien, muy bien. Muchas gracias. Hay que recordar que Estela es la nieta de... Mi nieta, ahora ya estoy esperando que ya llegue a mediados de diciembre, que me vuelva, que venga, porque vive fuera. A celebrar Navidades, ¿no? Y a celebrar Navidades, sí. Bueno, Carmen, tú ya venías muy predispuesta a hablar de los ERE, esos ERE que nos están hablando... Lo tienes ahí en... Que nos están hablando en muchísimos medios de comunicación y si se está hablando es para taparlo. Bueno, el mayor caso de corrupción, una persona con los conocimientos que tienes tú, con todo lo que has visto a lo largo de todo este tiempo, descubrirse a estas alturas, el mayor caso de corrupción de toda la democracia española, más de prácticamente 700 millones de euros que han sacado de las arcas públicas para comprar el voto, para irse uno de prostitutas, para otro para tomar cocaína y aquí parece que el Partido Socialista no tiene nada que ver. Todo eso está por venir. Es que esto es solamente la punta del iceberg. O sea, esto es solamente, como digamos, la trama política. Después vendrán todo el resto de tramas, que son varias. Hay, bueno, decenas de casos que los tuvieron que segregar porque era imposible de manejar, ¿no? Entonces, exactamente es el mayor caso de corrupción de este país, pero es que es el mayor caso de corrupción de Europa. Es que es de una cara dura ya. O sea, es que yo ya no tengo palabras, porque podríamos decir los tópicos de la doble vara de medir, es escandaloso. Pero es que lo triste es que da igual. O sea, como los medios mayoritariamente... ¿Por qué da igual? Pues porque mayoritariamente los medios en este país están en manos de la izquierda. Y entonces, estos días, lo que oyes es que esto se hizo para que hubiera paz social, para que las empresas no cerraran. Y te lo dicen, pero así. O sea, y tú le dices, pero ¿tú te crees que yo acabo de nacer o soy idiota o de qué vas? ¿No? No, no, a mí no me pongas etiquetas. Digo, no, no, si te estás etiquetando tú solo, ¿no? Entonces, el jueves, la señora expresidenta de la Junta, Susana Díaz, que en 48 horas no había aparecido, aparece en la sexta. O sea, no dando una rueda de prensa, no hablándole a las andaluces, no sintiéndose avergonzada, pidiendo perdón. No, en la sexta, diciendo que ella no tenía nada que ver, que es que ella, bueno, poco menos que ella, había caído del planeta Marte y se había encontrado con este tinglao. Cuando ella le ocultó papeles, no había forma de que le diera papeles a la señora Alaya. Cuando puso a caldo a la jueza Alaya. Cuando no hicieron ni caso a los informes de la intervención. Cuando ahora, como te he oído que has contado muy bien, resulta que ahora hay problemas para poder conseguir que toda esta gente, empresas, amigos, amiguetes, no sé qué, devuelvan el dinero. Que es la premisa fundamental de la ley que aprobó Rajoy, que es, oiga, usted, además de la condena, usted tiene que devolver el dinero, ¿no? Porque aquí la tesis es que estos tíos no se llevaron dinero a casa. Digo, un momento, si el PSOE no hubiera repartido todo ese dinero durante tantos años, hubieran ganado las elecciones, hubieran tenido el sueldo que tienen, las prebendas que tienen, las hijos de Chávez hubieran tenido 10 millones de euros de crédito. Claro, o sea, es que eso es llevárselo. Te quiero decir que es que ahora estamos matizando aquí que si malversar no es robar, pero que mete a la raíz. Estamos hablando de 700 millones de euros. No, pero es que no se llevaron nada a casa, oiga, si se llevaron, porque fueron presidentes de la Junta y cobraron ese soldado gracias al dopaje y a la red clientelar que habían creado durante años con todo este dinero. Perdona, que sabemos el dinero de los últimos 10 años, pero esto estaba pasando en el PSOE de siempre, o sea, el PER no es otra cosa. Ahora, en fin, todos sabemos que hubo un punto en el que hubo que tirar del hilo, pero de ahí para atrás hubiera sido otro escandalazo, porque ya lo vimos aquí en el Gobierno Nacional con Felipe González, que robaban hasta del BOE, hasta de los huérfanos de la Guardia Civil, la Cruz Roja y todo lo que se pusiera por delante. ¿Y qué opinas, Carmen, de que la derecha no haya aparecido hasta ahora, que no se haya, verdaderamente haya actuado con más contundencia? Pero vamos a ver, si es que de verdad te digo, si es que aunque a Bascal se pusiera todos los días a decir algo, a Pablo Casado a decir algo, es que no hay ni una televisión, digo, exceptuando esta y alguna otra, que repique nada, si es que no quieren oír nada de lo que digan. Ellos ya se han hecho su… esto no es lo mismo, la Gürtel es mucho peor porque se lo llevaban a casa y porque tenían cuentas en Suiza, cuando los de la Gürtel, yo no voy a dar ni un ápice de aire a ningún corrupto, me da igual que sea del PP, del PSOE, de Convergencia o de Dal, son corruptos, punto, y están pagando en la cárcel. Pero hombre, decirme que no es lo mismo, pero ¿de qué estamos hablando? O sea, que aquí estamos hablando de que dos… en la Gürtel, de lo que sabemos, que dos alcaldes del PP, que trapicheaban y se llevaban dinero y que Bárcenas se llevaba el dinero de las constructoras. Bueno, pues la misma regla de tres podía haber dicho Rajoy, oye, si yo a los alcaldes estos ya los eché, ya no tenía nada que ver con el partido, oye, y le hicieron una moción de censura y lo echaron del gobierno. Claro, que la justificaron la moción precisamente en esa sentencia. En que Rajoy tenía que pagar por la Gürtel. Y ahora resulta que Sánchez no sabemos nada, la señora esta que ha impedido que se devuelva el dinero, sale a hacer una entrevista en sus amigos de la Sexta, que más que periodistas, parecían abogados, y este es el tema, que es que este país está absolutamente, los medios de comunicación, en manos, en el 80% de la izquierda. Pero porque la derecha quiere. Bueno, eso ya nos meteríamos en otro tinglao, que es efectivamente, la derecha en esto ha sido tonta, como en tantas cosas, porque esto de la superioridad... ¿Tonta o mejor le interesaba? Para estar más tranquila. Bueno, pero yo los considero tontos, porque claro, si te quedas sin medios de comunicación, pues o eres tonto o no te enteras o no sé de qué va esto. Entonces, como la derecha no reaccione y no tenga altavoces en los que poder romper el discurso de la izquierda este de que la Gürtel es peor que los ERE, pues apaga y vámonos. Apaga y vámonos, amigos. Porque concretamente este caso de los ERE, que estábamos hoy hablando, pues lo destapó el periódico El Mundo. Estábamos hablando prácticamente casi ya diez años. El día 27 de diciembre de 2010, El Mundo destapa el escándalo. Y más concretamente es el periódico el que saca la noticia sobre el descontro en los fondos destinados a los ERE subvencionados y las fórmulas legales que había ideado la Junta para esquivar los controles que empezaron a publicarse en el periódico El Mundo. ¿Qué es lo que hizo el Partido Socialista cuando empezó a salir toda esta serie de informaciones? Pues el acto, amigos, como auténticas pirañas contra los periodistas, contra el periódico El Mundo y luego contra la jueza Araña. Exactamente. ¿Del mundo? ¿Del mundo? A los tribunales. ¿Y qué le hicieron a la jueza Alaya? Bueno, a la jueza Alaya que se había liado con no sé quién, que cómo podía... El acoso. Que cómo iba vestida, cómo iba vestida, que se iba provocando. O sea, unas cosas que dices ahora. Y vosotras, porque esto de hacer un artículo de cómo iba vestida la señora Alaya a los tribunales, esto lo escribió Almudena Grandes, la gran feminista que da lecciones todos los días. O sea, y de esta mujer dijeron, bueno, de todo. Por supuesto, estaba liada con todo el mundo, era al servicio de no sé quién y de no sé cuántos, hasta que consiguieron ya la pobre, que tuvo varias recaídas físicas, porque ya era que no podía más. Y esta que ha venido ahora, pues un montón de casos, se están cumpliendo los plazos y ahí están pasando. Y otra cosa muy importante, ¿cómo es posible que esta sentencia no saliera si ya estaba redactada tres meses antes? Bueno, el juicio fue hace un año. Redactada tres meses antes y que por un fallo informático, no sabemos qué fallo informático, nadie ha explicado nada, sale después de las elecciones. Entonces, esto ya no es un escándalo, ya es el no va más, o sea, esto yo no creo que haya ocurrido en ningún sitio del mundo. Y queda evidente que Pedro Sánchez, de alguna forma, ha retrasado la sentencia para después de las elecciones. Bueno, vamos, a ver si no, ¿quién? Pedro Sánchez habrá hecho todo lo posible, y la señora Susana Díaz y el Partido Socialista en su conjunto para retrasar esto, porque ahora mismo Pedro Sánchez tiene a dos ministras que estaban en esos gobiernos. Y la sentencia dice muy claramente que estas decisiones se tomaban por el conjunto del Consejo de Gobierno, es decir, en Consejo de Ministros, por decirlo así, Andaluz, luego todos los ministros que estaban allí, sentados, eran cómplices de esas fórmulas que sacaban el dinero fuera del presupuesto para evitar todos los controles y que obviaron los más de diez informes que hizo el interventor, que ha sido, por supuesto, exonerado en este juicio, porque fue el que dijo, oye, que yo os estoy diciendo cada dos por tres en un informe que estáis cometiendo un delito y tal, y no me hacéis ni caso. O sea, que es que, vamos... Un auténtico escándalo. Amigos, estamos intentando conectar con nuestro abogado de cabecera, con José Luis Escobar, en breve vamos a conectar con él para que nos hable precisamente de un punto de vista jurídico del Gürtel, perdón, del Gürtel, de los DERES, pero mientras tanto vamos a seguir avanzando y vamos a seguir avanzando para que, amigos, pues hablemos, hablemos de la señora Irene Montero, de esa señora que hablaba del chalé de Guindos, que más o menos lo había comprado para especular, mientras que ella, pues se ha comprado un palacio no para especular, sino para vivir. Y cuando un periodista le pregunta sobre esto, dice que ella no ha dicho nada del señor Guindos. Vamos a ver este vídeo porque yo creo que ustedes se van a quedar un poco con la boca abierta. Escuchen. Eso que un ministro o una ministra debe comprar viviendas para vivir y no para especular, lo pensaba ayer y lo pienso hoy. Solo quería pedirle una aclaración porque saben que de Guindos compro para especular y ustedes para vivir. No ha dicho tal cosa. Pues amigos, ahí están escuchando a esta señora que tiene más cara, que cara que espalda. La reponedora del supermercado que puede que sea ministra, esta señora, que dice una cosa y luego la niega al segundo que no, nos lo ha dicho. Pero esta señora, amigos, ha aprovechado de una de sus trabajadoras, completamente de una escolta que tenía. Esta escolta, amigos, ha denunciado a Podemos, que es el partido que le tenía contratado para dar servicio a Irene Montero y al señor Iglesias. Al parecer, según dice la noticia que nos van a poner ahí los compañeros de OK Diario, pues la escolta, su jefa de seguridad, reclama 30.000 euros en horas estas que no le han abonado. Y, por lo visto, la trabajadora ha denunciado que los líderes de la formación morada les obligaban de manera recurrente y fuera del horario a hacer de recadera para ella y sus hijos, llevar y traer a sus amigos y familiares hasta el casoprón de Galapagar o encargarse del mantenimiento de la vivienda y la mecánica de los vehículos particulares de la pareja. Todo esto lo hacían los marqueses de Galapagar, concretamente esta que se le olvida las cosas nada más de decirlas. Amigos, es algo increíble, un escándalo más. Es que esta gente hace cosas que son barbaridades, critica a los demás cualquier pequeño desliz cuando ellos lo hacen por 20 y eso se tiene que sostener. Eso no importa. Lo importante es lo que hace la derecha. Si la derecha, alguien del gobierno del Partido Popular se compra un piso para vivir bien, porque tiene dinero, pues ya es un corrupto, se le insinúa, que lo utiliza para especular. Pero cuando ellos se compran un palacio que vale más de un millón y medio de euros, pues ahí, eso es para vivir y está bien. Es algo increíble, ¿no? La escolta supera ya todas las cosas que yo he podido ver de esta pareja. O sea, es que le hacían ir antes para calentar el coche. O sea, es que aparte de todo lo que tú has dicho, por no repetirme, que es ir a comprar la comida del perro, la comida de los niños, su comida... Mira, como decía hoy un compañero, con lo poco que le gustan las empresas estas, la pobre escolta era Cabify y Deliveroo, todo junto, ¿no? La hacían de Cabify y de Deliveroo. Es que, oye, por favor, pero es que hacerla venir antes por la mañana para calentar el coche, para que salga la señora y se siente, pero ¿esto qué es? O sea, sobre todo es esta sensación que se te queda de decir, pero esta gente luego me dice a mí cómo tengo que vivir yo, cómo tengo que pensar yo, cómo tengo que comportarme, si yo soy feminista, si no soy feminista, si soy rica, si soy pobre, si yo especulo, si yo... Pero si es que, pero si sois de lo peor, pero si estáis demostrando cada día... O sea, el gran feminista es el que te zurraría hasta que sangraras. Esta que trata a la escolta como si fuera escoria y luego va de pobre los feministas y dando lecciones a diestra y siniestra. O sea, pero ¿qué es esto? Pues otra cosa que tampoco ha tenido... O sea, esto lo hace, yo que sé, cualquiera de... Cualquiera. Lo hace cualquiera y le echan del país a gorrazos. Y estos ahí están. Tienen derecho de pernar. ¿Quieres saber lo que decía el señor Iglesias, Carmen? Lo que decía el señor Iglesias antes de vivir en el casopón. Me encantaría volverlo hoy. Pues amigos, ¿quieren ustedes escucharle lo que decía el señor Iglesias de esos políticos capitalistas que viven en casas de lujo, mientras que él vive en un pisito de Vallecas y que nunca dejaría ese pisito porque quiere estar con el panadero, con el quiosquero y con sus vecinos? Vamos a escuchar las incoherencias de este señor. Nosotros, por ejemplo, cuando viajamos en tren o en avión, siempre vamos en clase turista. Mamá, mamá, papá, mamá, papá, papá, mamá, papá, mamá, papá, papá, mamá, papá. Podría preguntarle por el chaletito de su expresidente de La Rioja. Era el proyecto de país en el que uno de sus hombres del Banco de España presumía de su chalet de lujo y de su matrimonio con una señora muy rica. Cuando no se te olvida de dónde vienes Cuando estás orgulloso de haber crecido en un barrio Cuando estás orgulloso de mirar a los ojos a la gente de tu piso Que ven que sigues viviendo en el mismo sitio Cuando saludas al panadero Cuando saludas al que te vende el periódico Pues amigos, hemos visto a el señor Iglesias Pues hablar de todas estas cosas El chalecito del expresidente de La Rioja De miles de tonterías Que lógicamente, pues este señor La coherencia no es uno de sus puntos fuertes Se nos ha incorporado a nuestro grupo El doctor, que ha llegado tarde Le estábamos aquí esperando Y ahora le vamos a pedir explicaciones aquí en vivo directo Doctor, ¿qué le ha pasado a usted? Con lo puntual que es usted Claro, explíquese este, explíquese Ya se ha denunciado No, no lo he denunciado todavía Pero nada, hemos traído una tazos Y esa gasolina, nada, lo he perdido Y nada, he dado dos o tres vueltas en vano Y bueno, como sé que... Ha dejado usted a doña Carmen La doña Carmen la ha dejado al sol antes del peligro He mordado unos cuantos repasos ya Bueno, no sé si habéis visto las imágenes Bueno, bueno ¿Qué comentario mereces? Si quieres le dejo a que se estrene Mire, no es para especular Si otro se compra una casa Seguro que es para especular Si alguien tiene una escolta Y la lleva, hace que le compre la comida al perro Y que le caliente el coche 30.000 euros de horas extras Los que están todo el día clamando Por cómo son las empresas de malas Que no pagan las horas extras Que estos pobres del Cabify Pues si la tenía como a uno de Cabify Pobres estos del Deliveroo Si la tiene para traer la comida O sea, es que caen en todos los Todas las cosas que se puede ser más incoherente en la vida De no hacer nada de lo que dices Pero exigírselo a los demás En eso son unos fenómenos Ellos son unos figuras Vamos, unos figuras Nos están comentando que ya hemos localizado A nuestro querido abogado Para que nos hable del tema de los seres Tenemos al otro lado de la línea A José Luis Escobar Buenas noches, José Luis Hola, buenas noches, ¿qué tal? José Luis Estábamos hablando concretamente Del tema de los seres Y más concretamente Que es la sentencia Que condena, yo creo De una forma tan clamorosa A un gobierno Que ha estado practicando un régimen en Andalucía Durante casi 40 años, ¿no? Sí Bueno, yo creo que lo más importante De la sentencia No es Pues las condenas De impuestos Sino la descripción Que hace De cómo Se desviaba dinero O cómo se malgastaba el dinero Es decir Lo importante De la sentencia No es que Describa unos Unos casos de corrupción Sino que esa corrupción No solamente era sistemática Es decir Que se hacía De forma constante Sino que además Era sistémica Esto es Nadie que trabajara En esas administraciones Podía No colaborar Con la corrupción Es decir Todo el que trabajara En la administración Por muy honrado que fuera O era autor O era cómplice O era el cubridor De esa corrupción La descripción que hace De cómo se llevaba a cabo Bueno pues este entramado Para despilfarrar dinero O para llevárselo Donde el partido quisiera Es la siguiente Es la misma La forma Es la forma De trabajar Es la misma Que hace un atracador Cuando planifica Un atraco a un banco Lo primero que hace El atracador Es desconectar Las alarmas Es decir Cualquier Cualquier mecanismo Que pudiera dar la alarma De que va a atracarlo Lo primero que hace Es desconectarle Y a continuación Neutralizar A las personas Guardiajurados O guardia civiles Que traten de impedirlo Bueno ¿Cómo neutralizan Las alarmas El gobierno De entonces De la Junta de Andalucía? Pues ¿Cómo Desactivan las alarmas Y cómo neutralizan Aquellos Aquellos agentes Que tienen que vigilar Pues porque No haya malversación En los causales públicos? Pues lo que hacen es Hacer una transferencia De financiación De un organismo Que tiene Una Una inspección Periódica Y crítica Es decir Que es la Dirección General de Trabajos En la Dirección General de Trabajos Cada vez que hay una partida Una subvención Esa partida Se estudia individualmente Y lo estudia La Intervención General del Estado La Intervención de Andalucía De otra manera Que se estudia Caso por caso Y el interventor Dice si Procede o no Procede Esa subvención Para acercarse Este control Que es la alarma Y es el guardia jurado Que impide el atraco Lo que hacen es Transferirlo A una A una asociación Pública Se llama IDEA O IFA Son dos asociaciones públicas Que la característica Que tienen Es que no sufren Esa intervención del Estado IFA E IDEA Lo único que hacen es La única intervención Que hacen El único control Que hacen es Asegurarse De que el dinero Que entra para subvenciones Sale para subvenciones Pero sin inspeccionar Si esas subvenciones Son o no legales O cumplen O no cumplen Algún requisito Es decir Lo único que tienen que justificar Es que el dinero Que entraba Para subvenciones A IFA O a IDEA Saliera para subvenciones Es un control de auditoría Con lo cual No se inspeccionaba Cada Cada subvención Que se daba Hay una norma Que dice Que en caso De que las subvenciones Fueran superiores A un millón doscientos mil euros Pues tenía que Autorizarlo Al consejo de gobierno ¿Qué hicieron? Para evitar Esa norma En vez de decir Que estaban dando Subvenciones a empresas Decían que estaban dando Subvenciones a trabajadores Con lo cual Las subvenciones Eran mucho menores No llegaban A un millón doscientos mil euros Y no hacía falta Que pasara Por el control Del gobierno Bueno De esta manera Pasan De un control exhaustivo Que tiene que tener Por el gasto público A un sistema Sin control Se quitan Las alarmas Se quitan Del medio Las personas Que tienen que reprimir Esta serie de enjuagues Y a continuación Pues echar mano a la caja ¿Cómo se hacen? ¿Cómo echar mano a la caja? ¿Cómo acceden a la caja fuerte? Pues muy fácil La Dirección General de Trabajo Transfería fondos A IFA Y a IDEA Y de IDEA Ya podían hacer Lo que quisieran Sin ningún control Este sistema Es un sistema Absolutamente corrupto Es una corrupción sistémica Es decir Que es imposible evitarla Y todo el que trabaje en ella Por narices Está colaborando A la corrupción Y esto es más o menos Lo que Lo que sucedió ¿No? Sí Hay una cosa Hay un detalle En la sentencia Que ha pasado desapercibido Y es que no los han condenado Por asociación ilícita Y esto ha sido un error Del juez de instrucción Que no 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 Tipificó En un auto En auto de apertura De justicia verbal No tipificó este delito Pero si lo llega a tipificar Los hubieran condenado Por asociación ilícita O como mafia O como se condena A los etarras Por asociación ilícita Y sí que quiero hacer Una puntualización Con todo este sistema Realmente Lo que se ha malversado O el dinero Que se ha escapado Si encontró alguno Son 680 millones de euros Bien El AREF Que es la Autoridad Independiente De Responsabilidad Fiscal Ha afirmado Que en España Todos los años Se malversan O se despachan 14.000 millones de euros En subvenciones Sin justificar Exactamente lo mismo Que ha pasado en Andalucía Pero en vez de hablar De 680 millones Durante 10 años Está hablando De 16.000 millones Anuales Por sistemas Parecidos a estos Cuando la AREF Que es la Autoridad Independiente De Responsabilidad Fiscal Dice Que todo este dinero Se va sin control Es porque se han ideado Medios Como el que describe La sentencia Para otorgar subvenciones A amigos O asociaciones Y amigas Sin control Don José Luis Escobar Muchísimas gracias Por estas explicaciones Que yo creo Que han quedado Muy claras A todos Nuestros Telespectadores Un fuerte saludo Gracias a vosotros Amigos Yo no hice la verdad Yo no hice la tesis doctoral Porque no pretendía Hacer carrera universitaria No tengo tesis doctoral Pero desde luego No lo hubiera falsificado nunca Y conozco mucha gente Que ha hecho tesis doctorales Vamos Que son de risa Es un desprestigio total Para la Universidad Española La forma Como se organizan Los tribunales de tesis Y como se hacen las tesis No pero claro Como aquí siempre se dice la verdad Pues he tenido que confesar Que debido a un pequeño incidente Que no tenía gasolina en el coche Tiene que parar He cogido un atasco Venía usted en metro Y se la pinchan la rueda Exactamente Se acuerda que una vez Llegué con las cuatro Vamos no llegué Tenía las cuatro ruedas No pude venir Porque tuve las cuatro ruedas Del coche pinchadas Y Estuvimos aquí comentando Sabotaje Comentando el hecho Sabotaje Para vos Había sido verdaderamente Un retraso Casi imperdonable Porque hemos tenido esperando A doña Carmen Tomás Y eso no hay derecho Qué despachado No te preocupes Me falta tiempo Volvamos a lo que ha dicho El abogado Yo creo que Ha hecho una exposición perfecta De cómo se organizó El robo de asercas públicas Por eso Griñán Antes del juicio Y cuando ya empezó A esto A oler a chamusquina Y fueron las primeras veces Que fueron a los tribunales Dijo Esto no es un No es un gran plan Es un gran fraude Vale Pero sí era un gran plan Por eso No era Baladí Cuando dijo No era un plan Si sí era un plan Aparte de que era un gran fraude Porque eso es lo que ellos Querían evitar Que esto fuera Se considerara Una trama organizada Que era lo que era O sea Si tú sacas del control Dinero de los presupuestos Ya sabes que ese dinero No se va a controlar Aún así tenemos que dar Bueno yo le pondría Le daría la medalla Al mérito Al interventor Este Que RQR Hacía sus informes Para que a mí no me caiga La del pulpo Yo informes Más de 10 informes Diciendo Lo estáis haciendo Estás cometiendo un delito Oye Y encima Le caía Pero es que encima Le ponían a caldo Le cayó Fue al juicio Y eso ha sido exonerado Obviamente Porque estaba denunciando Cómo era el plan Que efectivamente Era un plan Que era sacar el dinero Del presupuesto Para que el interventor No tuviera posibilidad De intervenirlo El informe Que ha comentado De la IDEF Es brutal Porque no solo dice Que ese dinero No se sabe No Es que Ni siquiera O sea Se daba una subvención Aquí se da una subvención Y luego nadie se preocupa De saber Si esa subvención Se ha utilizado Para el fin Para que fue concedida La subvención Es decir Que puedes hacer Con el dinero Que te dé la gana 14.000 millones Bueno Y a lo mejor son hasta más Pero quiero decir 14.000 millones Fichados por la IDEF De dinero Que no se sabe Si realmente O sea Nadie se ha preocupado De saber Si ese dinero Se ha dedicado Al fin Para el que fue concedida La subvención Pues esto era lo mismo Doctor Estamos ante el partido Socialista Chorizo De español O anteo De español Pero es un Bueno español ya tampoco Español ya tampoco Pero es un Es un choriceo de estado Perfectamente organizado Y lo que revela Es la corrupción absoluta Del PSOE Un partido corrupto Hasta la médula Y además Lo que es tremendo Es ver como no ha habido Un atisbo de arrepentimiento Una pequeña Pedir disculpas Es todo Una autoexhonoración Es decir Somos Hemos cometido estos delitos Como si no lo hubiéramos cometido Además no nos arrepentimos Y además los corruptos Son los de la derecha Y son los demás Y nosotros Estamos en nuestro derecho Es el derecho a la corrupción Que eso es muy típico De los partidos socialistas Y comunistas Ellos tienen derecho al crimen Son amantes del crimen Son Vulneran la ley Son vocacionales De todo tipo de delitos Y naturalmente Ellos se autoexhonoran Porque son jueces Y partes En cualquier asunto La ideología sectaria El sectarismo Socialista Y comunista Populista En España Incluye El ser jueces Y partes En cualquier asunto Político O económico En los que ellos participan De tal manera Que ellos condenan siempre Las actuaciones Lo decía muy bien Doña Carmen Ajenas Las suyas son perfectas Incluso aunque se demuestre Su culpabilidad Están muy orgullosos De ser como son Eso es lo que caracteriza Sobre todo Pero la derecha española También es muy corrupta El partido PP Pues ya sabemos Otro partido Sistémico Como gran partido nacional Que ha sido hasta hace poco Hasta que ha dejado De serlo Y ser un partido Más bien Ahora ya parece un partido Más casero Más de andar por casa También tenía grandes tramas De corrupción Pero cuando son descubiertos Pues como se ve en el caso De Cristina Cifuentes Incluso O en otros municipios Tienen un punto De arrepentimiento Aunque Claro Se resisten A reconocer Bueno y el caso de Cristina Cifuentes Claro Fue un caso Un mínimo Claro Pues nada En la que ella fue La víctima realmente Pero quiero decir Que ella sí mostró Pues se mostró Muy afectada Afectadísima Y demostró Que tiene un sentido moral Por lo menos Que de la vida Que tiene un mínimo concepto Por eso la he citado a ella No como modelo de corrupción Que quizá el PP Lo haya sido En algunos aspectos Pero es que esta izquierda Nuestra es que es inmoral Absolutamente son psicópatas Por eso hay tanto temor ahora A esa alianza Entre el majadero de Sánchez Y el siniestro De Iglesias Porque es que no tiene Ningún atisbo de moralidad Lo que pueden hacer con España Estos tíos Es algo Bueno Lo que todos imaginamos Yo añadiría que son amorales Porque no solamente dicen Como tú has dicho Sobre la corrupción Que ellos Es que ellos lo hacen Por nuestro bien O sea Ellos han cometido Estos delitos Para crear la paz social En Andalucía Para que no haya parados Que se quedaran en la calle Para que no cerraran Las empresas O sea Roban Lo hacen Cometen delitos Y encima nos quieren hacer creer Que es por nuestro bien O sea Ellos no han robado Si ellos no se han llevado Un duro a casa Si era la paz social Fíjate la cantidad de paraos Que han salvado Y los garitos Y los putiferios Que se han salvado Gracias a Bueno, eso todavía No ha venido Gracias a esas inversiones Que han hecho ellos Se han mantenido la red No, pero cuidado Yo le he dicho antes A no se equivoquéis Que esto es solamente La punta del iceberg Esto es solo la trama política Ahora quedan Otro montón de tramas Y donde está El de la cocaína El de los putiferios El de la UGT De la pasar una vaca El de Pero todo eso es por el bien Como usted dice Doña Canto Es que es por el bien nuestro Es que no lo entendéis O sea, con lo que yo he hecho Por Andalucía Estaban hablando Nuestros tertulianos De que la izquierda Son partidos Por lo general Muy amorales O sea, que Te la hacen Y encima te dicen Que es por tu bien Pero amigos Vamos a pasar A otro nivel Esto ya es El mayor caso de corrupción De la historia de la democracia Pero vamos a pasar A otro nivel ¿Ustedes se imaginan Que llegara al gobierno Un vicepresidente Que ha sido financiada Por Las mafias de la droga? Esto es lo que ha denunciado Jaime Bailes Amigos, ha dicho Que Evo Morales Financió a Pablo Iglesias Y a Podemos Con dinero De narcotráfico Mexicano Vamos a ver El vídeo Del periodista Peruano Que emite Desde la división En Miami Donde Si esto es cierto Amigos Tenemos Un gran problema No Lo siguiente Escúchalo Esto yo no lo sabía Yo sabía que Pablo Iglesias El chavista español De Podemos Había recibido Millones de euros De Chaves Por presuntas Asesorías O consultorías Seguramente inexistentes No sabía que había recibido Fortunas clandestinas De Evo Morales ¿De dónde sacaba Evo Morales Los millones de euros Para regalárselos A Pablito Iglesias De Podemos? Bueno De la venta de cocaína A los mexicanos Ya les digo Ahora luego Les hago los números Pero yo calculo Que en total Los mexicanos Deben de haber pagado 250 millones De dólares anuales Más o menos Más o menos ¿Eh? Redondeando 20 millones De dólares Mensuales 20 millones De dólares Vamos a suponer Que Evo Se quedaba Con la cuarta Parte de eso O sea que era Bien humilde En sus apetencias Evo ahí Se estaba metiendo De bolsillo Cinco millones De dólares Cinco millones Mensuales Bueno Cuando Pablo Iglesias Pasaba por La Paz O por El Alto Por Cochabamba Seguramente le regalaba Dos o tres millones ¿Qué serían dos o tres millones Para Don Evo? Que le decía A su gente Nosotros vamos A reconquistar España Con Pablo Iglesias Y con la cocaína Pues amigos Lo dice Jaime Bailis Lo dice clarísimo Que los comunistas Iban a reconquistar España Por medio de la cocaína Y del narcotráfico Y concretamente ¿Quién es el representante Según Jaime Bailis De todo este entramado? El señor Iglesias Aquí en España El que puede ser Próximo vicepresidente Del gobierno Para hablar de este tema Tenemos al otro lado Del teléfono A Carlos Cuesta Buenas noches Carlos Muy buenas ¿Cómo estáis? Carlos No sé si has oído Lo que ha contado Jaime Bailis De que El narcotráfico Mexicano Pues era el que financiaba A Pablo Iglesias Por medio de Bob Morales Sí Bueno Ahí hay un foro Que lo conoce perfectamente El invitado Que lo ha estado explicando Se llamaba El foro de Sao Paulo El foro de Sao Paulo Por cierto Ya tiene una nueva versión Es decir Se ha reeditado Lejos de estar muerto Es un foro Que está muy vivo Y ese foro de Sao Paulo Que fue formado Entre los distintos populistas Venezolanos Argentinos Brasileños Ahí tuvo mucho que ver Por cierto También Lula da Silva Ese foro de Sao Paulo Fue un centro de coordinación Con riego Muchas veces De comisiones ilegales Obtenidas en estos distintos países Y fue un centro de coordinación De la extrema izquierda No solamente para que vencieran O para que tuvieran Una estructura más fuerte En Hispanoamérica No, no, no También para exportarlo Y de ese foro de Sao Paulo Que está siendo investigado De hecho Por el presidente Y según él Expresamente También a Podemos También ha salido dinero Con destino a España De hecho Parte de ese dinero Y de esa coordinación Ha sido trasladado a España A través de lo que se consideran Los bolichicos Los boliburgueses Que son pequeños empresarios Crecidos Crecidos Precisamente Al albur de la dictadura Venezolana En el caso de Hugo Chávez Y de Maduro Y que han venido a España Con dinero Algunas de las casas Que se han comprado en España En La Moraleja Algunas de las casas Que se han comprado En el Paseo Recoletos Específicamente Además en esos dos sitios Corresponden a esta gente Con los cuales Se les ha permitido Gastarse parte del dinero Extraído Robado A los venezolanos Para tener ellos Sus determinados lujos Pero Con orden De que parte Del dinero que traían Tenía que ir Para la estructura extrema izquierda Repito Que esto no es mi versión Esto es la versión Declarada En comisión De investigación En el Senado Por parte del presidente Del Tribunal Supremo El presidente del Tribunal Supremo Venezolano Hay que recordar Que además es una persona A la cual le entraron en casa La policía De la dictadura venezolana Le entraron Le apuntaron a los hijos Con un Kalashnikov A la cabeza Y acabó decidiendo Que ese país Que tantos critican Que es Estados Unidos Era el mejor sitio Donde se podía esconder De estos mafiosos Carlos Lo que es evidente Que el peligro Que corre España Ya no solo es Por Por tener Un vicepresidente Comunista Sino porque El narcotráfico De alguna forma Contraría El Estado español Vamos a ver Es que aquí hay una ecuación Que les molesta mucho Que se haga A la extrema izquierda En concreto a Podemos Pero es una ecuación Que de verdad Yo recuerdo En Jesuitas Nos lo enseñaban Y se denominaba Silogismo Entonces Vamos a ver Hay una serie De dictadores Que han vivido Del narcotráfico Es decir De hecho Se ha denominado Narcodictaduras Una de ellas Es la venezolana Que de hecho Tiene cuadros militares Protegidos Por los dos dictadores Que ha habido Por Hugo Chávez Y posteriormente Por Nicolás Maduro Los ha tenido protegidos Porque precisamente Eran los que cobijaban Esa narcodictadura Eran los que permitían Que saliese dinero Del narcotráfico Y que se generase Ese narcotráfico Y la producción De hecho De la droga Dentro del territorio Venezolano De ahí surge De hecho La investigación Por parte de Estados Unidos Porque parte De esa droga Acaba comercializándose En Estados Unidos Y por tanto La DEA La Oficina Antidroga De Estados Unidos Empieza a actuar Y empieza esta investigación Ellos La gente de Podemos Ha sido cultivada En esa narcodictadura Ellos han recibido fondos Ellos personalmente A través de fundaciones De esa narcodictadura Ergo, lo siento mucho Si el narcotráfico Ha financiado esa dictadura Y esa dictadura Les ha dado dinero a ellos Ellos han obtenido Dinero procedente Del narcotráfico O sea, yo lo siento mucho Pero es que esto Es una pura cuestión De si A es igual a B Y B es igual a C A es igual a C Entonces es una cosa Tan sencilla como eso Y esto, repito No es una afirmación mía Repito Es una afirmación Del presidente Del Tribunal Supremo Venezolano El único que hay legítimo Porque el bodrio posterior No son legítimos Están nombrados Por dictadores Que alteraron el poder Alterando el funcionamiento Regulado constitucionalmente Para la asamblea venezolana Por tanto No hay más que un presidente Del Tribunal Supremo Venezolano Y no hay más que un Tribunal Supremo Venezolano Justo el que estos mafiosos Han expulsado Para que no pueda actuar Contra esa narcodictadura Y repito Ahí había una serie de personas Que eran de Podemos Donde estaba Pablo Iglesias Donde estaba Íñigo Rejón Que por cierto Posteriormente pasó A una estructura Parecida Quitando la parte del narcotráfico Pero parecida En cuanto a financiación Que era CELA En Ecuador Y todos ellos Han estado nutriéndose De esos fondos Entonces vamos a dejarlo de historias Hay un peligro Obvio y evidente Es decir Meter a esta gente Que son gente Que se ha adiestrado Con caudillos Que se ha adiestrado Con dictadores Con dictadores Que se nutrían Precisamente De ese narcotráfico Con dictadores Que destrozaban A la oposición Hay relatos Y manuales Presentados Y que han sido publicados En los cuales se ve Cómo actuaban ellos Con la oposición Y hay por ejemplo Una práctica Que describen De cómo metían A determinada gente tóxica A gente corrupta La introducían Para que incluyesen Sus corruptelas O contagiase Con su apariencia de corrupción A los opositores Y posteriormente Denunciaban al propio corruptor Que ellos habían incrustado Para que tirase de más Y se iban cargando A los opositores O sea En Venezuela han ocurrido Cosas dramáticas Y ha habido unos asesores estrella Y esos asesores estrella En estos momentos Están en Podemos Pues Carlos Que sepa ya La opinión pública Que nos está oyendo Que evidentemente Quien va a ocupar Precisamente El poder en España Son Estos señores Que muy bien Has descrito Carlos Te vemos mañana A las 10 de la noche Aquí en el programa Con España Cuesta Un fuerte saludo Un abrazo muy fuerte Un abrazo Amigo Lo han escuchado Han escuchado A Jaime Vélez Han escuchado A Carlos Cuesta España puede estar Puede estar En manos del narcotráfico Esta es la pregunta Que tenemos que responder Si entran Al gobierno El Podemos Entra el señor Iglesias Según El señor Bailis Y según El presidente Del tribunal supremo Venezolano El legítimo Estos señores Están financiados Por el narcotráfico Bueno Lo terrible Es que estos señores Hayan llegado Al congreso De diputados De España Con 5 millones De votos Esto es Lo primero Que se te abren Las carnes Y ya La siguiente Y durante Mucho tiempo No solamente El presidente Del tribunal supremo Varias Informaciones Periodísticas Sino que Venezolanos Que han traído Información De allí Claramente Han vinculado A esta gente En distintos sitios Ecuador No se te olvide Yo te lo he comentado Antes Rejón y Ecuador Es la otra pata Del tinglao Monedero Y Pablo Iglesias Todos estos Vescansa Todos esos Han estado En Venezuela Asesorando A ellos Y después Intentando Exportar A España Ese modelo Y oye Jove 5 millones De votos Tuvieron En las primeras elecciones A las que se presentaron O sea Y ahora Con toda la información Que tenemos El irresponsable Del señor Sánchez Porque aquí Podemos decir De Podemos Todo lo que estamos diciendo Y no nos equivocamos Pero Si Podemos Entra en el gobierno Es porque El señor Sánchez Lo va a permitir O sea Es que este es el gran traidor Y el gran Responsable De que El señor Iglesias Y la señora La pareja Que sería la primera vez También en la historia de España En que un matrimonio Entra en el gobierno O sea Esto sería ya La botella era Los underworld Bueno Botella era Un sacrilegio Botella Que es la mujer Del que fue No, no Tú es que estás ahí Los dos O sea Ya si entran los dos Bueno Que me desvío El único responsable De eso Será Pedro Sánchez No Pablo Iglesias Que todos sabemos A lo que va El otro día Lo dijo hasta guerra Que fíjate Para que cite yo a guerra Dijo Cuidado Este sabe lo que quiere Y sabe a dónde va Y sabe cómo llegar El problema Somos nosotros Que le vamos a dar La puerta de entrada Y la llave Y el candado Y todo De la puerta El doctor Muy rápido Sí Un alianza entre traidores Pablo Iglesias Y sus secuaces Son agentes extranjeros Se comportan como agentes extranjeros No son españoles Que tengan una determinada ideología Y actúan Con sus convicciones Para No, no Es que vienen financiados Como agentes Para desestabilizar España En sí Educados Para destrozar el régimen español Y para destruir España Porque no solamente Para implantar un régimen Bolivariano Socialista Populista Como queramos decir En España Sino para De paso destruirla Es decir Que España Sea dividida Y claro Pero de los dos El gran traidor Y el gran idiota Porque hay que decirlo así Es Sánchez ¿No? De que Claro Un hombre tan baja condición moral Intelectual Suma a eso Su capacidad Para traicionar A todo lo traicionable Es un traidor nato Pero este lo es de nación Este no fue educado Para traicionar España Ni para separarla Este no se ha formado En Venezuela políticamente Se ha formado A los pechos De los dirigentes socialistas Que lo han Aupado al principio Que luego Trataron de quitarlo Y que han sido incapaces De quitárselo de encima Pero en fin Es un hombre peligrosísimo Sánchez Una Peligrosidad extrema La verdad que tenemos Una pareja de gobernantes De futuros gobernantes De España Amigos Que nos hacen temblar Vamos a cambiar de tema Radicalmente Y vamos a hablar De lo que está sucediendo Con los menas Lo cierto Que hay muchísimas personas Que dicen Que hay que cuidar De los menas Que hay que gastarse Más dinero Que hay que gastarse Más dinero En un mena Que por ejemplo En un anciano Que ha trabajado Toda su vida Y ha pagado sus impuestos Para que luego Para que luego Encima de este mena Pues el inca Lo cierto Que hay un señor Un señor marroquí Que nos ha dicho Por qué los menas Amigos Se comportan Como se comportan Y se van a seguir Comportando Este señor Pues básicamente Lo que decía Que lo que quieren Es dinero Y lo van a conseguir Como sea Escúchenlo Porque bueno No se van a quedar Se van a quedar Pasmados Y lo que sí que te puedo decir Que estamos todos Bastante afectados Pero eso es una bomba Relojería Que venimos avisándonos De los años 90 Yo lo único que digo Y lo que digo siempre Es la vergüenza De nuestros políticos Que son unos Verdaderos incompetentes Bueno Incompetentes no Están todos Trabajando Por mantener Sus puestos de trabajo Porque en primer lugar Desde los años 90 Cuando se firmó Ya un preacuerdo Que el señor Sánchez Quería reactivar Con la Bueno Básicamente No ha salido en el vídeo No lo han puesto Lo que decía ese señor Que los menas Se están comportando De esta forma Amigos Porque lo que quieren Es dinero Esa es la noticia Que se ha quedado el vídeo A medias Lo que está claro Que los dos menas No se soluciona Con baños calientes Sino aplicando La ley Y llevándoles De donde han venido A la familia Si vienen aquí a España Se les coge Se les manda en un avión Y se vuelve a su familia Hay unas declaraciones Del jueves O el miércoles De esta semana De una De la presidenta De una ONG Marroquí Me parece que es O bueno Por lo menos Del norte de África Que dice que A los menas Lo que hay que hacer Es cuando entren Devolverlos a sus familias O sea Y no es ni española Ni facha Ni es de vos Ni del PP Ni nada de esto Es una persona Que entiende Que estos niños Que los echan Los echan Y los Vosotros Idos para allá Y a robar Y a tal y cual Habrá buenísimos Algunos se habrá incorporado Y llegará a algo Por supuesto Pero vamos a ver Si es que las imágenes Están ahí Como estamos en Barcelona En los barrios En Madrid En Hortaleza Que ya han salido La gente Ya dice Bueno que no me No me ayudáis Pues ya me ayudo yo Y organizo Pues nos organizamos Entre los vecinos O sea Es una evidencia Que primero habrá que Yo lo de los jóvenes Lo de los niños Ya Viéndoles Ya dudas un poco En la mayoría de los casos De que sean menores Eso para empezar Porque vamos Algunos tienen ya Una pinta de talluditos Que no te veas Exacto Y luego vamos a ver En el supuesto de que Como es un menor Y viene Y dices que es un menor Es que Momento en que cometa Un delito Fuera O sea ¿Por qué tenemos Que convivir Con gente Que no sabe convivir? Pues si estas personas Te digo Menores o mayores O lo que sea O sea Usted viene aquí No se incorpora Y lo que hace Es ir Entrar y salir De los juzgados Continuamente Detenido por la policía Fastidiar los barrios Y tal Pues usted Ala A su tierra Claro que lo más lógico Es llevarlo a Marruecos Y que el gobierno de Marruecos Se ocupe De llevárselo a sus familiares Claro Pero si tienes un acuerdo Con Marruecos Que yo te largo lo que quieras Y tú me lo coges Pues fenomenal Es el patio de Monipodio Lo de los Mena Es una escuela de delincuentes Que estamos trayéndolos aquí Para que delinquen Y enseñen a delinquir a los demás Si son menores Tienen que estar en el colegio Escolarizados Y controlados Y seguidos Como cualquier chico Y si son mayores Tienen que estar trabajando Y no quieren estudiar Tendrían que estar trabajando Y si no están trabajando Y están delinquiendo Pues a la cárcel Onde sea Y a su casa Pero que es eso Vamos a tener que hacer cargo Nosotros de todos los delincuentes Hijos de delincuentes De toda la morisma Y de cualquier O de cualquier lugar del mundo Pero a santo ¿De qué? ¿Qué es España? ¿Una guardería para criminales? ¿En qué estamos convirtiendo el país? Y además es la hipocresía De decir No, nosotros Ayuda Pero si los tenéis Hacinados en unos centros O sea Vamos a ver Eso es lo que queréis Para estos menores O sea Tenerlos hacinados En un centro Pero vamos a ver Pero es que yo no entiendo Qué buenismo ven en eso O sea Estarán mejor Primero con sus padres Después Estudiando Pero resulta que no tienen ningún control Están todos ya en la calle Nada, nada Yo no entiendo Este buenismo de No, no Es que nosotros nos ocupamos de ellos No, si no os ocupáis Si están todos ya en la calle Entran y salen Y salen Y entran Y ni trabajan Ni estudian Ni hacen nada Pues para ninis Ya tenemos aquí un millón O sea ¿Para qué queremos más ninis? Claro España no es responsable De esos chicos Pero además Si se comporta irresponsablemente Con ellos Y no se les exige una responsabilidad ¿Por qué estamos haciendo? Pues han escuchado A nuestros invitados Hablando Lógicamente De un problema Que tenemos en España Que lo hemos creado Nostros mismos Nostros políticos Porque tienen una fácil solución Amigos Si quisieran Lo solucionaban en 24 horas Vamos a cambiar de tema Y vamos a hablar De esa Bueno De esa solución Que ha recibido El señor Rodrigo Lanzas Que al parecer Va a ser condenado Con un máximo De cuatro años Por un homicidio Imprudente Estamos hablando De un tiparraco Amigos Que había dejado A un guardia municipal De Barcelona Para Pérgico Estamos hablando Que ese tipo Luego Mató a una persona Por llevarnos tirantes Con la bandera De España Que le atacó Por la espalda Con el agravante De odio Y ahora viene Un tribunal popular Que a saber De donde se ha sacado Ese tribunal Y dice Que es que Esto no es un asesinato O sea Atacar a una persona Que no te ha hecho Absolutamente nada Por llevar Los símbolos nacionales Y matarle Es pues Prácticamente Como si se hubiera Peleado Un delito de lesiones Pero para hablar De este tema Y analizar Por qué El tribunal popular Pues ha Y nunca mejor dicho El tribunal popular Del jurado Pues no ha condenado O no ha visto Que ha habido Un delito de asesinato Vamos a hablar Con don Fernando Martínez Dalmado Buenas noches Don Fernando ¿Cómo está usted? Hola Buenas noches Bueno pues Conternado por esta sentencia No es comprensible Lo primero de todo Es que este señor Fue directamente A por él En el bar Le cogió Le estaba insultando Con insultos de odio Llamándole fascista Y facha Por llevar los tirantes Era un señor Ya jubilado Hay que decirlo Y luego ya cuando Salieron del bar Este señor Le ataca por la espalda Golpeándole En un sitio Mortal Y ese golpe Le produce La muerte ¿Cómo es posible ¿Cómo es posible Que se vaya a salir Ese señor De rositas Porque se haya cambiado El peinado? Bueno esto es una Una cuestión Por eso digo Que estaba Consternado Porque no es comprensible Porque se contradice La misma sentencia Habla de Homicidio imprudente Y exonera El tema De los motivos Ideológicos Que pudiera ser Un agravante En este caso Bueno Existe la muerte Por imprudencia grave Al caer al suelo Es lo que dice La sentencia Que bien conocemos Todos Todos nosotros La acusación Particular En concreto Pues Intenta probar Que se realice Un golpe O bien con un mosquetón O bien con una barra De un puño americano Una barra de acero Por la espalda Que nos encontraríamos Ante un agravante Y luego sin posibilidad De defensa Y la defensa Utilizó los atenuantes De que Víctor Lainez Tenía un cuchillo Que no se encuentra En ningún caso Y que Y que Bueno Pues que Que Lanza Tiene miedo insuperable Sin embargo El veredicto Del veredicto Del tribunal Dice que Que no existen Pruebas del cuchillo Bien Que Víctor Lanza No tiene Miedo insuperable Bien Y que Existe posiblemente Un agravante Por motivos ideológicos Y discriminación ideológica No se quedan probados Que los Que los En los testimonios Que le dieron patadas Una vez que cayó al suelo Y luego huyeron Cosa curiosa Porque hay testigos Que sí Que sí Lo dicen Yo me encuentro Costernao Porque no puede ser Que Tengamos una sentencia Donde hay un Homicidio O con resultado De muerte Imprudente Con resultado de muerte Y se va a condenar Una persona A cuatro años Es una barbaridad Porque no nos estamos Encontrando Ante un homicidio Imprudente Nos estamos Encontrando Ante un asesinato Ante el artículo 139 Que va de 15 a 25 años ¿Por qué? Esto es una cuestión Que lo hemos Mirado Diversos juristas Porque existe Alevosía En este caso Por parte De Lanza Porque Se encuentra Indefenso Víctor Lainez En ese momento Ya que se encuentra De espaldas Y también Para que exista La alevosía Tiene que existir Otro argumento Jurídico Que es el ataque Inesperado Que bien le provoca Con una barra de hierro Un puño americano Que es el que le hace Caer al suelo Con el resultado De muerte Y también existe Enseñamiento Aunque no queda Del todo probado Porque evidentemente Le dan patadas En la cabeza Y luego huyen Con lo cual También existe Un agravante Por motivos ideológicos Que es el artículo 510 De nuestro código penal Que va a una pena De uno a cuatro años Pero bueno En este caso Estaríamos aplicando El tipo máximo De asesinato Del artículo 139 Que va de 15 a 25 años Es incomprensible Cómo esto Haya podido quedar En un homicidio imprudente Con resultado de muerte Que ha muerto Una persona Con los agravantes De la motivación ideológica Con los agravantes De que se encontraba De espaldas Con los agravantes De que iban dos personas Contrañadas A esta persona Y que pudo existir Agresión Y que además Hay un agravante Por motivos ideológicos Es incomprensible Aparte de ser Un auténtico Escándalo jurídico Don Fernando Martínez Dalmao Muchísimas gracias Por haber estado En los micrófonos Del Mundo al Rojo Un fuerte saludo Un fuerte saludo Y siento Siento estar hablando De esta situación Porque verdaderamente Aquí se ha cometido Una atropelía Y yo entiendo Que esto tendría Que ser revisable Esperemos Esperemos que Se revise Que un tribunal superior Lo revise Y lógicamente Vea Que aquí ha habido Un asesinato Como la copa de un pino Vamos a continuar Vamos a continuar Amigos Vamos a continuar Porque nos queda Muy poco tiempo De este bloque Y tengo dos vídeos Que quiero que ustedes vean El primero vídeo Amigos Es de Nos lo han mandado De un colegio De Sabadell Donde en un instituto Pues están haciendo Exponiendo En sus aulas Pues unos paneles Con imágenes Eróticas Bueno yo Más que eróticas Yo creo que Que lo siguiente Veanlo Y vamos a seguir hablando Quede claro Que es un tema El ayuntamiento Pues el ayuntamiento Lo voy a denunciar Le voy a plantar Una buena denuncia Al ayuntamiento ¿Sabes? Que esto esté En un colegio De niños De niños Pues bueno A mí me parece fatal ¿Eh? 69 Vamos Bueno señores En este colegio Fíjense en lo que hay ¿Eh? Esto va a subir Al Facebook Estos son En los colegios En los colegios De Sabadell En un instituto De Sabadell Que hay una porquería Ahí puesta ¿Eh? Y todos los niños Lo están viendo ¿Eh? Menores de edad Habiendo un 69 Aquí ¿Eh? Mirad Esto está en un colegio ¿Eh? En un instituto A ver qué os parece esto Pues amigos Este es el video Denuncia Que nos han mandado Desde Cataluña Para denunciar Esta situación Que es Impresentable Pero luego Cuando vemos Esta serie de cosas Luego No os extrañen ustedes De que nuestros jóvenes Pues no tengan Ni idea de historia Y tengan una formación General Pues muy básica Bueno Casi Es precaria Lo hemos visto Concretamente En Gran Hermano Con lo que decía Natal Merichel Sobre el muro De Berlín Escúchenlo Si era todo lo del beso Me vuelve loco Esta foto Esta Yo la estudié En bachillerato Esta foto ¿Qué? Explícanos Comenta Los que gobernaban En aquella época Lo pintaron ahí Mira parece que ponga Mary Mírete Mírete Lo pintaron así ¿Habéis estudiado Lo que es el muro de Berlín? ¿Sabéis un poco lo que es? Hombre, lo he estudiado ¿Lo sabéis o...? Pues era que estaba Sí que lo estudiaste ¿Eh? Agarra tú Si eso es en la de eso Era que estaba un muro ¿Vale? Era que separaba Todo lo que era la zona de América Y lo tiraron abajo Por como... Para que pudiera O sea, hubo como una guerra Digamos, ¿vale? Y se construyó un muro Y estaba separado Por una zona, ¿vale? Donde estaba la gente Un poco más pobre Y por otra zona Donde había gente más rica Y la gente pobre ya Después de tantos años Estuvo 20 años así separado No podía pasar nadie Al otro territorio Mucha gente Muchos familiares Estaban en el otro territorio No se podía acceder Era como un poco Aquí a veces Gente que quiere emigrar Cosas No el mismo Pero un poco así Una guerra muy importante Hasta que los obreros Digamos Ya se hartaron Y cogieron Y empezaron a destruir El muro entero Que imagínate Todo lo que es un muro Que separe todo ¿Sabes? Es increíble Y aún quedan restos De ese muro Y hay gente que sufrió Y hay gente que sufrió mucho Por todo eso Una revolución increíble Pues amigos Esto pasa Cuando los colegios En vez de estudiar historia Pues se ponen murales Como el que ustedes han visto Así Pues tenemos intelectuales Como esta tal Merichel Pues que ha contado De una forma Pues Increíble Lo que era el muro De Berlín Porque se construyó Precisamente Lo construyeron Los comunistas Para que la gente Que vivía En el otro lado De Berlín En el Berlín Este Pues no entraran En el Berlín Oeste Y se podían escapar Porque el comunismo No dejaba salir A la gente De sus fronteras Señorita Merichel Que usted se quedó En la segunda imagen Del vídeo que hemos visto Los pobres y los ricos Dice Hay unos los pobres Y otros los ricos Es que de verdad No, pero a mí Fundamentalmente Lo que me preocupa Es que Digo sobre el mural Pero es que no es solo el mural Es que hemos conocido también Libros Hemos conocido charlas Hemos conocido Donde ¿Por qué el colegio Tiene que enseñarle a mi hijo Estas cosas O sea, usted Vamos a ver Yo llevo a mi hijo Al colegio Para que estudie Matemáticas Geografía Por supuesto A ser persona Pero si es el 69 O el 42 A mi hijo Usted no le tiene que decir Nada sobre ese tema Hace unos días También va a denunciar Vox Que en un colegio A niños de 3 años Ya le van a dar Educación sexual Oiga, pero ¿Cómo le va a dar usted Educación sexual A un niño de 3 años? Un niño de 3 años Que se está aprendiendo A leer A escribir Bueno, ¿qué digo a escribir? Que vale A leer y a escribir Está en la guardería De nada O sea, dejen de meter Sus zarpas En nuestros hijos Y en la educación Y en la educación De nuestros hijos Porque luego salen Como estamos ahí viendo Hombre, tampoco Los de Gran Hermano Vamos a poner Tampoco Son el perfil Yo quisiera creer Pues de la mayoría De nuestros jóvenes Pero en fin Es un perfil Que desgraciadamente Abunda bastante No sé si representativo Pero abunda bastante No quiero creer Que es mayoritario De ignorancia Supina Sobre todo lo que ha ocurrido En este país Sobre la transición Sobre, por supuesto El franquismo Suárez El otro día preguntaban ¿Quién es Adolfo Suárez? Ni idea O sea, un cantante Un no sé qué O sea, es una pena Absoluta Lo que está pasando Con la educación En este país Desde hace mucho tiempo Que es terrible La falta de educación Y que una muchacha mayor Como esa Se expresa como un niño Pequeño Un niño de 5, 6 años 7, a lo mejor Lo hubiera hecho mejor que ella ¿No? Es la misma El mismo nivel educativo De primaria Pero es que Claro El deterioro De la enseñanza En España Y del sistema educativo Es tan grave Que ahora ya No solamente no educan Sino que se dedican A corromper a los menores Porque todo lo que estamos viendo Es corrupción de menores Porque no están Eso no está dirigido A chicos mayores Que por supuesto Saben lo que es el 69 El 169 Y el 155 Se lo saben perfectamente Pero se lo ponen a niños Claro Tienen que corromperlos A los 3 años A los 7 Porque a los que han llegado A los 12 o 14 No solamente son los ignorantes Sino que están corrompidos Y luego la gente Chicos que haya buenos en España Y que sepan No lo sacan Sacan a los más torpes A los más burros Con lo cual además No solamente es el fondo del asunto Sino la forma ¿Qué imagen damos A la sociedad nuestra Y fuera de lo que somos? ¿Sabes? Absolutamente increíble No y luego además Sales en la tele Ganas dinero Y encima eres un partido O sea que yo es que ¿Para qué voy a trabajar? Ni voy a molestarme Ni voy a querer ser excelente Ni a En fin ¿Para qué? Si luego sales en un programa de esos Cobras un pastón Y da igual que seas una ignorante o no Luego te llevan a otro Y entonces ya Haces tu vida de eso Y tú mientras Estudiando una carrera O dejándote las narices Trabajando y estudiando Como hemos hecho aquí Pues todos Que tenemos dos dedos de frente Perdón Yo creo que los tengo Y así he procurado educar a mis hijos Y en el esfuerzo Y en esa cultura Y no en la de que Porque sales ella Venga vete a la tele Puedes decir cualquier chorrada Si no estudias no pasa nada Pasas con cuatro suspensos Puedes pasar de curso Con un cinco O sea, se montó una en este país Porque querían subir A cinco y medio La nota para que te den una beca O sea, pero cinco y medio Y se armó la de San Quintín Cinco y medio Por una beca Oye, pero si antes tenías que sacar Un notable Un sobresaliente Para que te dieran una beca Ahora te lo dan con un cinco Pero claro, si pasas de curso Con cuatro cates Pues es que es un desastre Son debates polígicos Y luego dicen ¿Cómo es posible Que la estructura económica De este país Siga siendo el turismo Y la tal Pues por eso Por la educación Por la educación Amigos, están escuchando A nuestros contertulios Le vamos a recordar la pregunta A todos ustedes Que le estamos haciendo ¿Tiene que dimitir Sánchez Por la condena de las ERE A la cúpula del PSOE? Si ustedes creen que no Llámen a 905-8081-40 Si ustedes creen que sí Llámen a 905-8081-41 Nos vamos a ir a publicidad Pero le vamos a dejar Con este vídeo, amigos De unos extremeños Que están buscando un tren Un nuevo tren Para recuperar el amor Escúchalo ¿Qué te pasa? ¿Y yo cómo has dejado A mi novia, tío? Me ha dejado, pero dejarme No te pongas así, hombre Ya verás cómo pasa otro tren Seguro ¿Qué? Otro tren, cabrón Yo soy de Extremadura ¿Qué sé? Claro Déjame un abrazo Pues parece que no Seguro ¡Gracias!